...que predicaba el flower power. Eso es lo que Chester nos llama patriotismo en último término. A querer, claro, que nuestro pueblo pueda querer y pueda conseguir parecerse algo mejor que sí mismo. Y esto es lo que nos convierte en una fábrica de amor. Esta misma mañana su majestad Felipe VI ha intervenido en la ONU haciendo referencia a los partidos políticos españoles... ...y a su falta de consenso para llegar a un acuerdo que desbloquee la situación actual. Ha tranquilizado a la opinión internacional mencionando la capacidad de superación y diálogo de nuestro país. El pueblo español ha demostrado a lo largo de las últimas décadas que ha hecho suyos, con espíritu constructivo... ...los valores del diálogo, del compromiso, del sentido del deber y de la solidaridad. Después de que Vox reprodujera durante la intervención de Arnaldo Otegi los insultos dirigidos a Ortega Lara... ...por los seguidores del propio Otegi, la organización organizadora del acto escribió un tuit criticando al partido. Reprobamos los métodos de Vox para perturbar el acto de esta mañana en tribuna Euskadi. No todo vale. La reacción de los usuarios de la red no se hizo esperar. Decían que no todo vale enumerando lo siguiente. Dar voz a terroristas, publicitar a ETA RAS y recordar quién es Otegi condenado por pertenecer al grupo terrorista ETA. Hoy les desvelaremos el comunicado de la tribuna Euskadi y analizaremos la situación con el director de Gaceta.esquico Méndez Monasterio. Un millón de familias numerosas, un millón de personas en España, vive en situación de familia numerosa con menos de 3.000 euros al mes. Su poder adquisitivo ha descendido drásticamente en los últimos años y ahora muchas de ellas se ven obligadas a echar mano de ahorros o a contraer alguna deuda para llegar a fin de mes. Para hablar de esta dramática situación hablaremos con la presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas. ¿Qué es un exorcismo? ¿De qué se tratan las posesiones diabólicas? ¿Qué dice la Iglesia sobre ello? ¿Hay exorcismos a día de hoy? ¿Quién era el padre Amor? Estas y más preguntas las vamos a responder hoy en nuestra sección Cita con la historia de la mano de Fernando Paz. El pueblo español ha demostrado a lo largo de las últimas décadas que ha hecho suyos, con espíritu constructivo, los valores del diálogo, del compromiso, del sentido del deber y de la solidaridad. Lo acabamos de escuchar. El rey Felipe ha intervenido en la sesión plenaria de la ONU en Nueva York para volver a dar un tirón de orejas a nuestros políticos por la imposibilidad que tienen de llegar a un acuerdo de gobernabilidad para nuestro país. Hemos oído como su majestad se retrotraía a la historia de España para hacer valer la capacidad de diálogo y acuerdos que tiene nuestra nación. Pero no es la primera vez que hace un llamamiento de este tipo. Recordemos cómo lo hacía en la pasada Nochebuena. La pluralidad política expresada en las urnas aporta sin duda sensibilidades, visiones y perspectivas diferentes y conlleva una forma de ejercer la política basada en el diálogo, la concertación y el compromiso, con la finalidad de tomar las mejores decisiones que resuelvan los problemas de los ciudadanos. Lo que ha dicho hoy el Felipe VI en la ONU, las reacciones en nuestro país ante estas palabras no se han hecho esperar. El común de los partidos políticos ha afirmado compartir de la cruz a la fecha las palabras del monarca con un pero. Nadie se da por aludido. Todos afirman haber hecho lo que tenían que hacer, haber intentado o estar intentando buscar el consenso y conseguir un pacto. Y así, obviamente, mal vamos. Escuchen. En cuanto a las palabras del rey, yo no es que me sienta aludido, es que las suscribo 100% porque es lo que he practicado y me equipo durante los últimos meses, que es practicar el diálogo y llegar a acuerdos. Evidentemente hay que dialogar, claro. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Si no, no es posible, ¿no? Fíjese, hoy se cumplen nueve meses, hoy, desde que está el gobierno en funciones. En la misma rueda de prensa en el Congreso, en la misma que Albert Rivera, Antonio Hernando, del PSOE, ha confirmado lo que es un secreto a voces. A partir del lunes que viene, los socialistas van a seguir con su ronda de contactos para intentar lograr que todos los partidos, menos el PP, apoyen a Sánchez y poder llegar así al Palacio de la Moncloa. Hay dos procesos electorales en marcha y están dedicados intensamente, o al menos dedicados intensamente, Pedro Sánchez, a esos dos procesos electorales. Como ya manifesté ayer algún medio de comunicación, las conversaciones se retomarán después de estos dos procesos electorales. Eduardo, el rey ha dado un pequeño tirón de orejas a la clase política, no es el primero, lo hizo ya en Nochebuena. ¿Crees que va a servir de algo? Lo decimos porque todos los partidos políticos, lo hemos escuchado, han hecho suyas las palabras del rey, pero nadie hace autocrítica. Te responderé con un monosílabo que vamos cortos de tiempo. No. El rey clama por la sensatez, el pacto y la concordia, y los políticos le aplauden mecánicamente, como cuando en un plato de televisión el regidor le ordena al público que aplauda porque sí, porque lo exige el guión. Aplauden al rey, pero no le hacen ni puñetero caso, porque ninguno de ellos busca el pacto ni la concordia. De la sensatez mejor no hablar. Todos ellos buscan unas nuevas elecciones que les proporcionen al PP más dinero y más escaños, y a los demás menos escaños, pero más dinero, y alguno de ellos más dinero, y según rueden los dados de la aritmética parlamentaria, un poquito más de influencia para seguir bloqueando la situación política a calendas grecas, y vuelta a revolcarse en la charca del ridículo internacional, en el que todos ellos chapotean, ganando tanto dinero como prestigio y dignidad le hacen perder a España. Tan es así, que el rey en la ONU se ha visto obligado a explicar y disculpar ante el mundo a una clase política imperdonable e impresentable. Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, ante el mundo entero, ante la ONU, lo más triste es que la mayoría de partidos da por hecho las terceras elecciones, pero no se atreven a verbalizar este extremo. Prueba de ello es que el PP y el PSOE, incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo, se están parapetando detrás de uno de los partidos más pequeños de la Cámara, UPN, para apoyar una propuesta de reforma electoral de esta formación navarra, que pide reducir los costes de la campaña y recortar una semana el día de las elecciones, para que los comicios no sean el 25 de diciembre, sino, como les digo, una semana antes, el día 18. Una táctica, la de esconderse detrás de UPN, que puede no salirle bien al PP y al PSOE, ya que Convergencia Democrática de Cataluña ya ha anunciado que va a bloquear la propuesta para que sean los populares, a su juicio, el único responsable de que votemos en unas hipotéticas terceras elecciones el día de Navidad, los que deben dar el paso y solicitar cambiar la ley electoral. Se hizo el día 30 de agosto a sabiendas de que si había elecciones otra vez, sería en el 25 de diciembre. Con lo cual, Mariano Rajoy y el Partido Popular son los que tienen que tomar la iniciativa. Y no vale esconderse con iniciativas de otros, y menos cuando están mediatizadas. Yo, cuando hayan tomado esta iniciativa, hayan pedido disculpas por, digamos, utilizar burdamente el calendario a favor de su interés, entonces, luego, a partir de ahí, podemos empezar a hablar. Hasta entonces, nada. Lo comentábamos al comienzo del informativo. La situación en Podemos, la formación que dirige Pablo Iglesias, con cada vez más disidentes a nivel interno, sigue dando de qué hablar. Si ayer el propio Iglesias y Errejón evidenciaron en las redes sociales sus diferencias, hoy las han verbalizado ante los micrófonos. Tanto es así, que ha tenido que ser el secretario de organización de la formación morada, Pablo Echenique, el que ha tenido que salir a los medios a intentar calmar esta deriva autodestructiva en la que se ha adentrado el Partido Comunista. Vean lo que decía Pablo Echenique, el cual pedía desconectar ya los fuegos internos que está habiendo y discutirlo de puertas para adentro. María Duran, muy buenas noches. Intentamos hacer algo de memoria y cuéntanos qué ha ocurrido en estas 24 horas, que parece que se ha externalizado esa guerra interna que se venía cociendo dentro de Podemos. Eso es, Gonzalo. Buenas noches. Como decías, Pablo Echenique tiraba de ironía, pedía a sus compas, decía, apagar el núcleo irradiador, una referencia a Íñigo Errejón. Como ahora vamos a ver. Todo empezaba, recordemos, la mañana del martes. Iglesias, tras tres semanas desaparecido, y visto lo visto, pues quizá hubiera preferido seguir así, y rompe en campaña, en la gallega en concreto, y dice esto. El día que dejemos de dar miedo a los sinvergüenzas, a los corruptos, a los responsables de la desigualdad, el día que dejemos de dar miedo a los que se enriquecen a costa del sufrimiento de la gente, ese día seremos uno más y ese día no tendremos ningún sentido como fuerza política. Íñigo Errejón recoge el guante y pide seducir a los que les tienen miedo. Está ya la guerra. Iglesias contesta y hace referencia al millón de votos perdidos en junio. Ataque directo y frontal, ya que era el propio Errejón el que dirigía esa campaña. Después, eso sí, se felicitan mutuamente por debatir de forma tan pública y tan abierta, y se dan ánimos para seguir adelante. La polémica parece estanjada en este punto, pero un rato después, Iglesias aparece en otro mítin e insiste. Hablar del dolor y politizar el dolor suena duro, suena fuerte, suena más a Bruce Spristin que a Coldplay. Íñigo Errejón, eso sí, trataba esta mañana en el Congreso de quitar hierro a la bronca e insistía varias veces en que ambos son compañeros. Nosotros discutimos de política y discutimos en abierto y somos compañeros. Reconocer a que les hace daño. Reconocemos que discutimos de política y que a lo mejor los españoles tienen que acostumbrarse a que se contrastan ideas en abierto y somos compañeros. Pero la discusión ha abierto heridas en el partido y la prueba es la cantidad de reacciones a favor y en contra de sus miembros. Irene Montero, novia y jefa de gabinete de Pablo Iglesias, pedía ternura con los de abajo y dientes afilados con los de arriba. Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de la formación, recordemos, también decía que no se puede seguir sonriendo, y Rafa Mayoral y Miguel Urbán afirmaban no creer en un Podemos blando. Montero, ya esta misma mañana, insistía además en que sus diferencias no les impiden trabajar, sino todo lo contrario y ya de paso aprovechaba y criticaba a los demás partidos. Mejor eso que andar con intrigas palaciegas, como estamos acostumbrados a ver en los partidos tradicionales, que, insisto, se convierten en bastante más dramáticas, porque mientras en nuestra formación política las diferencias no nos impiden trabajar, en otras las diferencias políticas están paralizando el país durante hace casi un año ya. De una manera no tan favorable hacia Pablo Iglesias, se pronunciaban Sergio Pascual, antiguo secretario de organización y amigo de Rejón, recordemos, fulminado por Iglesias, o Rita Maestre, que pedía firmeza, pero con formas atrayentes. También lo sabido que no se han atrevido a decantarse. Alexandra Jiménez de Marea aceaba a ambos, a los dos, el momento de pelearse. En plena campaña gallega, el diputado Juan Pedro Llanes afirmaba que esto no aporta nada, y echando balones fuera Xavier Domènech. Den como pueden, para quien lo llamativo es que unos tuits formen este revuelo. Si es mejor endurecer o ser un poco más blando, cautivar o seguir dando miedo, creo que en el fondo no nos aporta absolutamente nada. Es absolutamente espectacular que dos tuits puedan abrir portadas en este país. Bueno, muchísimas gracias María. Más apuntes de Podemos en Madrid, modelo de gestión perfecta, por cierto, defendida por Iglesias. La alcaldesa de la ciudad va a poner en marcha el próximo lunes una radio, una emisora municipal defendida como una herramienta cultural por parte de Podemos, pero que hoy a su portavoz, Rita Maestre, se le ha escapado en una entrevista dos detalles. El primero es que ha reconocido que no es una prioridad para los madrileños, y el segundo es que asegura que la radio va a estar controlada por el ayuntamiento sin supervisión de la oposición, es decir, una radio a modo de altavoz del consistorio. Es un presupuesto muy pequeñito, no es una prioridad, no, claro que no, por eso el presupuesto es pequeño. Ahora, es un espacio que va a ser útil para contar lo que sucede en Madrid, para encontrarnos con lo que sucede en Madrid, para que el ayuntamiento haga esa labor de altavoz de la cultura que se crea en nuestra ciudad, pues yo creo que eso es positivo. Manuela Carmena ya tiene radio, o casi. El próximo lunes empezará la emisión, aunque si ahora mismo sintonizan el dial 88.6 en la capital, podrán escuchar. M21, emisión en pruebas. Es el nombre elegido para la emisora, la M por Madrid, y el 21, el número de distritos del que se compone la ciudad. M21 se nutrirá de estudiantes, pero también contará con una plantilla propia, así como de tres sedes. La primera se sitúa en un centro de formación del Ayuntamiento de Madrid, que ya cuenta con equipos, y donde no hará falta, en principio, ningún tipo de inversión. La segunda sede se situará en el Centro Cultural de Conde Duque, que no cuenta con un estudio de radio, por lo que se tendría que instalar desde cero, y por ello el coste para los madrileños sería de 457.000 euros. La última sede estará en el mismo Ayuntamiento de Madrid, donde ya hay un estudio, aunque precisa de una reforma que costaría unos 6.000 euros. Por ello, el presupuesto total previsto para la radio es de 2 millones de euros. Esperanza Aguirre ya ha criticado la apodada Radio Carmena. Dice que servirá nada más que para hacer propaganda de las ideologías de su partido, y lo califica de locura. La radio se va a dedicar a la propaganda. Solo en tertuliano se van a gastar 600 y pico mil euros, o sea, 100 millones de las antiguas pesetas. No sé si van a tener 100 tertulianos a millón, 50 tertulianos a 2 millones por barba, pero esto es una absoluta y total locura. No contentos con ello, ahora Madrid también quiere publicar una revista municipal de forma mensual, con un coste previsto de entre 72.000 y 92.000 euros al año, cifra que se suma a la inversión de Radio Carmena de más de un millón anual. Por ello, todos los ojos se centrarán en estos medios, por si pasa de información a la tentación de la propaganda. Bueno Eduardo, una radio que no obedece a una demanda ciudadana, una radio que nos va a costar más o menos un millón de euros, una radio que no va a tener control de ningún tipo por parte de la oposición, ¿qué te parece? Radio Le Podemos. El Ayuntamiento de Madrid, en su titánico esfuerzo por ensuciar la capital de España, va a poner en marcha una emisora de radio municipal para ensuciar las ondas hercianas 24 horas al día, todos los días de la semana, con la doctrina podemita. Radio Carmena la pagaremos todos con nuestros impuestos, tal y como pagamos que la basura de Madrid forme parte del paisaje urbano y el sueldazo de Rita Maestre. La línea editorial de Radio Tirana, que en este caso no hace referencia a la capital de Albania, sino a la forma de gobernar de Podemos, va a ser tan objetiva e independiente que la va a dirigir el biógrafo mamporrero de Pablo Iglesias, un sujeto que se ha distinguido siempre por su amoroso odio a todo el que no es como él. Dicen las lenguas viperinas de la derecha, que como todos sabemos es mala, malísima, satánica, que el programa estrella de radio Le Podemos se titula Caza un facha. Y el que aparezca en el locutorio central con la cabeza de facha con más cuernos, se le regalará un asalto a la catedral de la Almudena y después una cena con la vestal Rita Maestre, medio vestida o medio en pelotas. Eso ya dependerá del tamaño de los cuernos del facha cazado. Cuando a primera hora de la mañana circule usted entre la decorativa basura de Madrid y oiga en la radio de su coche la voz de la momia de Lenín, no vaya a creer que es una broma de la gallina ilustrada de Inter Economía. Es Manuela Carmena dándole los buenos días desde el Soviet del Ayuntamiento de Madrid a través de radio Le Podemos. Por su salud mental se lo recomiendo. Escuchen ustedes Buenos Días España en la Inter de Inter Economía, porque de lo contrario acabarán todos con la cara de Íñigo Errejón y la coleta de Pablo Iglesias. En las últimas elecciones los 40.000 votos de Ciudadanos no sirvieron para nada. No dividamos el voto. Vota útil por una Euskadi en España y en Europa. Alfonso Alonso. La voz que nos une. Bueno, como ven sigue la polémica por este spot que en las últimas horas ayer hacía público el Partido Popular del País Vasco de cara a la recta final de las elecciones que se van a celebrar en esa comunidad autónoma. La respuesta por parte de Ciudadanos no se ha hecho esperar. Utilizaban el mismo spot y lo cambiaban ligeramente. Vean. La respuesta por parte de Ciudadanos no se ha hecho esperar. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! Pese a los vídeos, la polémica no cesa. Hoy la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, afirmaba y cito textualmente, ha apelado a los huérfanos de ciudadanos en el País Vasco, cuyo voto, dice, no sirve para nada para que entreguen su papeleta al PP en vez de a la formación naranja. Y nosotros, ese mensaje, ni lo hemos abandonado ni lo vamos a abandonar. Y a todas aquellas personas que se sientan huérfanas, que no sepan a quién votar, que no sepan cómo su voz puede estar representada en el Parlamento Vasco, que un día se quedaron en casa, u otro día fueron a votar a ciudadanos, o están desencantados con lo que ha hecho el Partido Socialista de Euskadi, y yo les digo que voten al Partido Popular, que su voz se va a oír en el Parlamento Vasco y que vamos a llevar su voz para trabajar por ellos. Para analizar la situación que se está viviendo entre Ciudadanos y el Partido Popular, tenemos comunicación con Fran Herbias, como saben, es secretario de Organización de Ciudadanos. Señor Herbias, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo les sentó, en primer lugar, ese spot del Partido Popular donde venían a decir que el voto a su formación no servía para nada, al menos en el País Vasco? Bueno, pues realmente, pues, sorprendente. Además, nos sorprendió, dejando al margen que los asesores de marketing del Partido Popular son una maravilla. No hayamos visto ese spot, rápido se le ha podido dar la vuelta. Sorprende cómo parece ser que para el Partido Popular el problema en Euskadi son los votantes de Ciudadanos. Y eso, pues, para los que defendemos España, defendemos los valores constitucionales, pues, lógicamente, pues, nos choca. Y, además, nos entristece ver con el Partido Popular, en vez de pensar que el problema en Euskadi son los proletarras, el problema en Euskadi es el paro, es la corrupción, es el PNV que ha ido mirando hacia otro lado durante todos estos últimos años, pues, se centren en atacar a Ciudadanos. Y más aún cuando nosotros, de Ciudadanos, haciendo, pues, esa, tendiendo la mano al Partido Popular, como hemos hecho en diferentes comunidades autónomas, donde damos estabilidad política, pero a la vez conseguimos cambios, regeneración y modernizar por diferentes regiones, Escuela de Madrid, Región de Murcia, La Rioja, Castilla y León, pues, para poner algunos ejemplos, pues, realmente, pues, nos choca y nos sorprende esa preocupación del Partido Popular. Entonces, si uno se puede pensar, pues, parece ser que a lo mejor el Partido Popular lo que está preocupado es que Ciudadanos siga consiguiendo cambios, siga consiguiendo regeneración, pero a la vez sigamos defendiendo la unidad de España, sigamos defendiendo, pues, la unidad de todos los españoles y esas reformas, pues, que estamos llevando a cabo. Señor Herbías, por su experiencia y a su juicio, ¿cree que este tipo de spots, como el que ha llevado a cabo el Partido Popular, diseñando una formación política, surten efecto entre la población? ¿Influyen verdaderamente? No, no, yo creo que no. Yo creo que hoy en día, pues, ya los ciudadanos son grandecitos y saben perfectamente a quién tienen que votar, qué es el voto útil, cuál es el voto real que puede aportar cambio y un cambio real, un cambio útil, en este caso, en Euskadi, y lo estamos viendo. Los últimos sondeos nos dan representación en el Parlamento Vasco. Yo, personalmente, estoy implicado en la campaña en Euskadi, llevo toda la semana recorriéndome, pues, todos los pueblos y las ciudades vascas, y estamos viendo como la gente se acerca a nuestras carpas, a nuestros puntos informativos, a pedir la papeleta de voto directamente. Vienen y dicen, no, no, yo no quiero publicidad, yo os voy a votar, quiero que me deis la papeleta de voto para el próximo domingo poner la papeleta de naranja en las urnas, y eso, para los que vemos en la ciudad de sociedad civil en Cataluña, luchando, pues, contra el nacionalismo y contra el separatismo. Yo, personalmente, pues, también como hijo de Guardia Civil, pues, también me reconforta y me reorgullece, pues, como muchos ciudadanos vascos están al lado de nosotros. Ya, por último, señor Herbías, no le robamos más tiempo, que sé que está en plena campaña. Por último, y sí que le ruego brevedad, ¿influye de alguna manera este tipo de guerra que viven ambas formaciones a la hora de, el lunes que viene, intentar seguir formando gobierno y desatascar la situación de ingobernabilidad en la que estamos sumidos? Este mal rollito, y permítame la expresión de ambas formaciones, ¿influye a la hora de negociar? No, nosotros no estamos en ninguna guerra con el Partido Popular. Parece ser que ellos, sí que parece, pues, que quieren iniciar alguna guerra con nosotros. Nosotros, nuestra guerra está, insisto, pues, el paro, la corrupción, la precariedad laboral, que los jóvenes, pues, puedan tener un futuro digno en nuestro país, y en el caso de estas elecciones vascas, insisto, pues, en defender la unidad de España y de todos los españoles. Esa es nuestra guerra, y en eso es lo que vamos a seguir trabajando. Nuestra guerra no son los votantes del Partido Popular. Estoy convencido que muchísimos votantes populares, al ver ese vídeo del Partido Popular, se habrán sentido indignados, igual que nosotros, y estoy convencido que muchos de ellos acabarán decidiendo votar por ciudadanos, por convicción, y siendo conscientes que conseguimos nosotros hacer cambios con esa política útil que estamos llevando a cabo en numerosas comunidades autónomas. Queda clarísimo. Fran Herbiaz, secretario de Organización de Ciudadanos, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Medidas urgentes. Así es como se podría llamar la negociación que están llevando a cabo en el Congreso de los Diputados, los partidos políticos, por lo menos las cuatro principales formaciones encabezadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista, todas de índole económico y para intentar dar salida a las exigencias de Bruselas de cumplir con el objetivo de déficit para este año 2016. Y todas versan en la financiación de las comunidades autónomas, la imposibilidad del impuesto de sociedades, intentar subirlo para recaudar más y los nombramientos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Alba Vila, muy buenas noches. Cuéntanos, danos más detalles de este paquete de medidas urgentes, en qué consiste la negociación y para qué. Buenas noches, Gonzalo. Vamos a ver cuáles son esas medidas que llevarían a cabo el Gobierno en funciones y los socialistas. Tres aspectos fundamentales en los que se podría dar el acuerdo. El déficit de las comunidades autónomas, el impuesto de sociedades y negociar la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una subida de las pensiones en el próximo año 2017, es todavía un interrogante a resolver. Empezamos por el déficit de las comunidades autónomas. Con un Gobierno en funciones la situación se complica. En este año habría que ajustar el déficit al 0,3% con respecto al PIB y negociar medidas para que en el año siguiente se mantenga al 0,1%. Pero ¿qué ocurre si esto no se consigue? Pues que las comunidades no podrían acceder al Fondo de Liquidez Autonómica en caso de necesitar el rescate estatal. El siguiente punto a tratar es sobre el impuesto de sociedades. Se quiere endurecer. De esta forma las grandes empresas anticiparían más dinero a Hacienda, por lo que al final del año el Gobierno contaría con 6.000 millones de euros más. Satisfacción con esta medida por parte del Partido Socialista, que ya lo llevaba en su programa, y también por parte del actual Gobierno en funciones, ya que así se evitaría que Bruselas suspenda 1.135 millones en fondos estructurales. Otra medida más, el desbloqueo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El próximo día de 6 de octubre la Presidenta y la Vicepresidenta de la Comisión cesan en sus cargos. No se pueden renovar al estar en funciones, por lo tanto, tampoco se podrían aprobar los folletos de salida a bolsa, entre otras muchas medidas. En el último punto en el que pueda haber un acuerdo es la subida de las pensiones. Consistiría en un 0,25% más en el próximo año, pero todavía están a la espera. Con un Gobierno en funciones, legalmente no se puede. Referente a este punto, esta misma mañana UGT y Comisiones Obreras han enviado una carta al actual presidente en funciones solicitando una subida del 1,1% en las pensiones. Bueno, no sé si saben ustedes que más de medio millón de españoles pertenecen al colectivo de las familias numerosas, es decir, hogares que tienen tres hijos o más. Un estudio elaborado entre 4.000 familias destaca que la mayoría de ellas se ha visto obligada a echar mano de sus ahorros o a contraer algún tipo de deuda para poder llegar a fin de mes. María Matos, muy buenas noches. Bueno, María, ¿cuáles son esas dificultades de las que hoy hace referencia ese informe presentado por la Federación Española de Familias Numerosas? Buenas noches, Gonzalo. Pues vamos a ver algunos datos para ilustrar esta realidad que se convierte en el día a día de muchas familias españolas. Pero antes de nada, veamos cómo es una famosa, una familia numerosa tipo. Estaría formada por una pareja de edades entre los 40 y 50 años mayoritariamente, casada con tres hijos en edad escolar. Algunos de ellos, el 57% de 3 a 5 años, el 65% de 7 a 11 años y tan solo un 15% de más de 18 años. Veamos ya los datos. El 47%, es decir, casi la mitad de los hogares que están en riesgo de pobreza en España, pertenecen a familias numerosas, ya que son las que más han sufrido con la crisis. Veamos la capacidad económica de la mayoría de ellas. El 45% disponen de entre 1.500 euros y 3.000 para subsistir. Y según confiesan, la mitad de ellas no pueden ahorrar nada. Solo el 24% de estas familias ingresan cantidades de entre 3.000 a 6.000 euros. El gasto principal de estos hogares lo constituye, pues bueno, la cesta de la compra, el peso de las facturas de gas, electricidad, agua, además de la educación de todos los pequeños de la casa. Que recordamos en estas fechas, la vuelta al cole ha costado entre 350 y 1.500 euros por niño. Más datos. El 51% considera la conciliación de la vida laboral y familiar como la principal dificultad que tienen hoy en día para tener hijos, seguida de la inestabilidad y la precariedad en el empleo y la crisis económica, aunque esta preocupa menos que hace dos años. Y por último, 4 de cada 10 padres aseguran que no pasan suficiente tiempo con sus hijos, lo que achacan fundamentalmente a horarios laborales. Muchísimas gracias María. Pues para analizar la situación que viven las familias numerosas en nuestro país, tenemos conexión con Eva Holgado, es presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas. Señor Holgado, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo diría usted que trata el Estado a las familias numerosas? ¿Las protege o cree usted que las maltrata? ¿Cómo lo define? Hombre, maltratarlas yo creo que tampoco podemos acusar de maltratarnos, pero evidentemente la protección no es la que debería de ser, no nos da esa cobertura social y económica que necesitaríamos para tener libertad a los hijos que quisiéramos tener. Intentemos centrar el tiro. Según dice, hay medio millón de españoles que viven en una familia numerosa. Entonces, ¿cuántas familias numerosas hay en nuestro país? Este dato no es del todo correcto. Según el INE, hay más de un millón de familias numerosas o familias que viven en un entorno numeroso. Luego, familias con título de familia numerosa, que lo dan las comunidades autónomas, hay en torno a 500 y pico mil. Lo cual quiere decir que nosotros creemos que realmente hay más familias numerosas de las que los títulos arrojan. ¿Por qué? Porque realmente aporta tan pocas ventajas el tener el título que muchas familias ni tan siquiera se lo sacan. Bueno, con lo cual corregimos el dato, más de un millón de personas que viven en familias numerosas. Bueno, del informe se deduce que casi de la mitad de las familias numerosas viven con menos de 3.000 euros. ¿Cómo hacen para llegar a fin de mes con lo cara que está la vida? La verdad es que se hacen muchos esfuerzos. Porque lo cierto es que más del 15% ni tan siquiera llegan los 1.500. Es decir, que el rango de salario dentro de una familia numerosa es bastante más bajo de la media normal. Y luego encima tenemos muchos más costes añadidos porque, claro, hay que mantener a esos hijos, hay que educarlos, hay que darles de comer, vestirlos. Entonces, ¿cómo sobrevivimos? Haciendo muchos esfuerzos y sobre todo con mucha alegría. ¿Cree que están tomando el gobierno o los ejecutivos regionales medidas para mejorar lo que ustedes consideran es el principal motivo para no tener más hijos? Es decir, la conciliación laboral y poder pasar más tiempo con nuestros hijos. Las medidas de conciliación son medidas que siempre son complicadas. Son complicadas, pero en el fondo también es un espectro lo suficientemente grande como para poder hacer algo. Algo podría ser, por ejemplo, dar mayor flexibilidad laboral, apoyar el teletrabajo y todo esto, aunque se lo exigimos también a las empresas, evidentemente una empresa no va a estar estimulada a dar ese tipo de flexibilidad laboral si no tiene una serie de ventajas fiscales que son las que debería darle el ejecutivo. Entonces, en esto yo creo que hay que trabajar muy de la mano con empresas y con Estado, con los dos a la vez. Bueno, ya por último, ¿podría dar algún tipo de consejo o truco a las familias que nos estén viendo para poder reducir sus gastos, poder optar ayudas o algo que les aminore su carga económica mensual? Hombre, yo creo que hay dos medidas básicas. La primera es la información. Yo creo que realmente en España hay muy pocas ayudas para las familias con hijos, para las numerosas muchas menos, pero sí que es cierto que las pocas que hay muchas veces están poco difundidas. Entonces, una forma muy fácil de difundirla sería entrar directamente a nuestra página web familiasnumerosas.org y si se federan con nosotros, además de las ayudas estatales y de obtener la información totalmente gratuita, tendrían acceso a todos los acuerdos que nosotros hacemos con entidades privadas, que son bastantes. Señor Algado, muchísimas gracias entonces por haber atendido a las cámaras este informativo y muy buenas noches. Es miércoles, tiempo ya de abordar nuestra sección semanal. Una cita con la historia. Hoy, si nos lo permiten, no vamos a hablar de una efeméride en concreto o de alguna fecha que quepa recordar, sino que vamos a hablar de los exorcismos. ¿Y por qué? Dirán ustedes. Porque el pasado fin de semana moría uno de los exorcistas más famosos del mundo entero, que sin lugar a dudas se llama El Padre Amor. Tenía 91 años, era exorcista, como les digo, y después de una carrera de 30 años y más de atención, 70.000 sesiones de exorcismos. Nos dejaba, y de todo ello vamos a hablar con Fernando Paz, historiador y exorcista frustrado. Señor Paz, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué dice usted que frustrado? ¿Que sabe usted lo que hago yo en mi tiempo libre? También es verdad. Bueno, señor Paz, ¿qué es o quién fue en primer lugar el Padre Amor? Unas breves pinceladas para que nuestra audiencia lo sepa. Pues prácticamente lo ha dicho usted ya. Era el exorcista del Vaticano, 30 años de exorcista, murió a los 91 años, un hombre que además creó un organismo internacional de exorcistas, porque es una figura, luego tendremos ocasión quizá de decirlo, una figura que está, podemos decir, casi a extinguir. La del exorcista. La del exorcista. Y bueno, pues un defensor, lógicamente, de esta práctica, que es una práctica controvertida incluso dentro de la propia Iglesia Católica. Vayamos entonces al origen. ¿Qué es, señor Paz, un exorcismo? Pues un exorcismo es un ritual, si hablamos de los exorcismos católicos, ¿no? Es un ritual de la Iglesia Católica cuyo objeto es expulsar al demonio del cuerpo de una persona poseída o infestada. Esta es la idea. Es un sacramental, un signo sagrado que infunde gracia por medio de la acción eclesial. Por ejemplo, a lo mejor a alguien le sorprende saberlo, el bautismo es un exorcismo, tiene una parte de exorcismo, porque es una, en fin, una entrega de la persona a Dios y una renuncia a Satanás, ¿no? Bueno, eso es un exorcismo. Básicamente es un ritual para expulsar a los demonios que bien pueden haber poseído una persona o haberlo infestado, ¿no? Enseguida hablamos y damos más detalles de cómo se manifiestan estos exorcismos, pero ¿cómo se manifiesta además el demonio? ¿Solo a través de las posesiones o tiene más vías de hacerse notar, digamos? No, hombre, la idea de la acción del demonio en la tierra, en el hombre, es por numerosísimas vías, por supuesto la de la tentación, pero el propio padre Amor decía y recordaba que el demonio está muy presente en torno a los poderosos de la tierra, y no en forma de posesión, sino en forma de, digamos, de tentación para que vayan por determinados caminos y no por otros, y también por el rechazo de Cristo, ¿no? Desde luego la posesión no es que no sea la única manera en que se manifiesta el demonio, es que es la manera con mucho menor en la que se manifiesta el demonio, menor en cuantitativamente hablando. Bien, con lo cual entiendo que sí que existen otros tipos de manifestaciones. ¿Qué dice la Iglesia acerca de los exorcismos? Porque ha dicho usted que hay polémica o que, digamos, que no toda la Iglesia se pone de acuerdo. ¿Es proclibre a caer en las posesiones diabólicas? No, en general la Iglesia, hace mucho tiempo, la Iglesia rechaza a esa masa de personas que en ocasiones viene como actos de, en ocasiones acude a ella como para ser exorcizados, ¿no? En nuestros días, sobre todo, lo que hace es derivarlos en una gran parte de casos al psiquiatra, pero hay casos que son de imposible tratamiento psiquiátrico, que no, digamos, tienen un tratamiento médico y de los que la Iglesia se hace cargo. Naturalmente, para eso la Iglesia tiene que comprobar que se dan una serie de condiciones para tratarlo como un exorcismo, que no es una esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Que a veces se pueda confundir, eso se puede confundir. Y en esos casos la Iglesia sí los trata como tal, pero en general la Iglesia no es muy proclive a admitir que todo lo que llega a ella diciendo que es un exorcismo, pidiéndose el exorcizado, toda persona en general no la acepta como poseído, ni muchísimo menos. Es más, los exorcistas dicen que solo una mínima parte de casos son verdaderamente casos de posesión. Entonces, ¿dónde está la controversia en el seno de la Iglesia? Habida cuenta de que no se reconoce la mayoría de exorcismos. Bueno, pues porque... Perdona, de posesiones. Bueno, porque hay muchas personas dentro de la Iglesia que consideran que es un ritual de tipo medieval. Con esto de medieval, bueno, pues se quiere dar una idea muy peyorativa, ¿no? Y que hoy no tiene sentido porque la psiquiatría, en todos los casos, podría dar razón de qué es lo que le está pasando al sujeto. Además, fuera de la Iglesia hay mucha presión contra los exorcismos también, porque se supone que pueden hacerle daño a la persona si no está bien tratado el caso o si se confunde. Y, desde luego, en el caso de los psiquiatras, que en una buena parte no creen en este tipo de cosas, lógicamente consideran que los exorcismos son falsedades, son cosas que no tienen ninguna acción sobre el sujeto, incluso puede ser profundamente negativa. No hace mucho el padre Fortea, un exorcista de Madrid, decía, conocido, muy conocido, decía que los exorcistas estaban a extinguir. O sea que, por muchas razones, en parte por un rechazo de la Iglesia, pero sobre todo porque muchos exorcistas podían ser llevados a los tribunales por haber causado daño al sujeto tratado, pues se verían, digamos, en la necesidad de la Iglesia de dejar de practicar este tipo de sacramental, como hemos dicho. ¿Usted personalmente cree en las posesiones diabólicas? Sí, yo creo que hay casos de... Yo creo que hay casos y algunos, en fin, documentados, que no tienen una explicación psicológica y si se dan una serie de características, la Iglesia es siempre enormemente prudente en este asunto, por supuesto, se pueden dar posesiones, desde luego que sí. Bueno, sigamos hablando entonces de las posesiones. Concretamente, ¿en qué consisten? Lo decimos porque estamos acostumbrados a leer en los libros, a ver en las películas, aquello de que una pequeña levitación, la espuma por la boca, hablar quizá en latín, ¿es solo es una posesión o cómo se manifiesta el demonio cuando posee un cuerpo humano? Bueno, en realidad quisiera decir una cosa en principio. Todo cristiano, todo católico debe creer en las posesiones, está en el Evangelio. Cristo se expulsa demonios, el primer exorcista es Jesús. Entonces, digamos que no es algo optativo. Todo cristiano... ¿Lo dice por alguien en concreto? No, 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 lo digo porque... No, porque noto en su comisura de los labios una pequeña sonrisa irónica, no sé si se refiere usted a alguien en concreto. En absoluto no, porque es obligatorio para todo creyente creer en esto. O sea, que digamos que no es optativo. El propio Jesús, como digo, fue el primer exorcista. Me decía usted acerca de las... ¿En qué consisten? O sea, ¿en qué se manifiesta una posesión? ¿Por qué hemos leído en los libros, hemos visto en las películas, se ha querido hablar latín, espuma por la boca, pequeñas levitaciones... Bueno, en los casos más extremos, porque hay otros, como digo, que pueden ser confundidos. Los casos más extremos presentan unas características, digamos, bien perfiladas, bien determinadas. Por ejemplo, cuando el sujeto habla lenguas, bueno, tiene una aversión a lo sagrado, por supuesto, eso de entrada, claro, y luego habla lenguas que el sujeto no puede conocer por su nivel cultural o por la imposibilidad de conocerlo, pues son lenguas muertas o cosas semejantes. A veces los exorcistas más, digamos, más vivos, hacen pruebas, le hacen trucos a la persona... Más hijos, quiere decir rápidos mentalmente, o más jóvenes... Sí, sí, más ingeniosos, más, en fin, que tienen más tablas también, hacen una serie de trucos. Por ejemplo, a una persona que dice estar poseída por los demonios, le echan agua encima y ese agua no está bendita, ¿no? No ha sido bendecida. Y entonces la persona empieza a agitarse diciendo que el agua le quema, ¿no? Entonces el exorcista sabe que está mintiendo porque ese agua no es bendita. Le ha hecho un truco, por ejemplo, ¿no? Bien. Bueno, trucos de esos hay muchos. Un sacerdote español, el padre Solá, que tuvo muchos casos de este tipo, lo que hacía a una chica... El caso, dice él, más claro de exorcismo, que era un caso muy radical, que terminó de una manera muy espectacular. Bueno, en ese caso él comprobó que la chica estaba poseída porque le dio un sobre a la chica, le dio dos sobres. Uno que contenía una carta para echar al correo y otro en donde solo había imágenes religiosas. La chica no quiso coger el sobre con las imágenes religiosas y cuando se lo puso en la mano lo soltó, en fin, ahuyentada y despavorida, mientras el otro sobre no tuvo ningún problema en cogerlo y echarlo al correo. Bueno, trucos de ese tipo, ¿no? O al revés, echar agua bendita cuando la persona no lo sabe, cuando el exorcizado, el que va a ser exorcizado no lo sabe y el sacerdote, por ejemplo, pues echarle agua sobre la ropa y tal, entonces la persona hay que manifestar que algo le está quemando. Ese tipo de trucos, digamos, para poder establecer si el exorcizado es una persona subgestionada o si verdaderamente ahí puede haber algo más que un problema mental, ¿no? Bueno, ya nos está demostrando usted que los exorcismos no es solo un género literario que garantice que sea un bestseller, ni tampoco un taquillazo en un formato cinematográfico. ¿Por qué ha dicho usted aquello que no recuerda o que se utiliza muchas veces en tono despectivo o peyorativo haciendo referencias a épocas medievales? No, bueno, porque dentro de la iglesia, no le digo ya fuera, claro, pero dentro de la iglesia hay un gran rechazo a los exorcismos y se considera una cosa medieval. En realidad, como le he dicho antes, los exorcismos empiezan en los evangelios, empiezan con Jesús, que expulsa demonios, ¿no? Bueno, luego a los apóstoles les es conferido ese poder, el de expulsar demonios. Por tanto, no es nada, en fin, nada raro, sino que es necesario para la fe católica, para la fe cristiana en general. Y luego tenemos a comienzos, bueno, de lo que se puede considerar la Edad Media, aunque es dudoso que lo sea, en el siglo VI, aparece el primer libro, que no es exactamente un manual, pero que sí incorpora algunas fórmulas y ritos para expulsar demonios y de entonces en adelante, pues la presencia del demonio en torno a la iglesia católica, a la cristiandad, y no solo la cristiandad, también fuera, pero ha sido muy frecuente, digamos, según la propia iglesia. Es una cosa medieval porque en la Edad Media es cuando más manifestaciones se produjeron, literariamente hablando, se produjeron de las posesiones diabólicas. Habría mucho que discutir de eso, pero, en fin, hay un manual, que es el manual del exorcista, el ritual romano, que es de 1614, que es el que se sigue empleando hoy. No es, por tanto, en la Edad Media, es del siglo XVII, pero en la mentalidad popular está la cuestión medieval y dentro de la iglesia también se les acusa de eso. ¿Ha presenciado usted algún exorcismo? Bueno, he visto algún exorcismo. ¿Lo ha visto? Bueno, no en persona, a lo mejor, pero sí, lo he visto, el exorcismo de una persona real, digamos, ¿no? O sea, ¿ha estado usted en el momento en que se... No una ficción cinematográfica, sino una persona, sí, en alguna ocasión, sí. ¿Y cuál fue su impresión personal? ¿Se quedó impactado? ¿Cómo? Cuéntenos. Desde luego no es común conocer a una persona que haya presenciado un exorcismo, una posesión. Bueno, hay exorcismos, digamos, más espectaculares y otros menos, ¿no? El caso, por ejemplo, de la película célebre que dio origen a toda esta saga, por llamarlo de alguna manera, está fundamentado en un caso real y es un caso espectacular, particularmente espectacular. Los que están más a mano, por decir de alguna manera... Yo me refiero a su primera persona, usted. Los que están más a mano, le digo, no presentan esos caracteres, aunque sí se dan algunas características. Yo, por ejemplo, vi en una grabación, pues, como entre personas que, además, yo conocía, sabía que no estaban fingiendo en ningún caso, entre 8 o 10 personas no podían contener o, a duras penas, podían contener a una chica que no pesaría más allá de 50 y tantos kilos. Bueno, resulta cuando menos curioso. Sé que hay enfermedades que producen unos determinados efectos que multiplican la fuerza, etcétera, pero no, desde luego, hasta ese punto. Esa persona, pues, manifestaba esa aversión radical a lo sagrado, etcétera. Se tienen que dar varias características, no vale solo una. Hay un caso, por ejemplo, de un sacerdote, remitiendo lo que le contaba antes, por ejemplo, donde le dijo el nombre completo a una persona que era absolutamente analfabeta en una población... No, 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 no Gracias por ver el video.